Como decíamos antes, ha sido uno de los sucesos trágicos de esta semana, esos 32 estudiantes asesinados y lo que nos llamaba la atención, la sangre fría de este estudiante surcoreano inscrito en la prestigiosa Universidad de Virginia, tuvo que hacer en pocos minutos 53 blancos y lo hizo, con una pistola de 9 milímetros para Bellum y un revólver de 22 milímetros estuvo cargando las pistolas durante esos minutos para acabar con la vida de 32 compañeros y malherir a otros 21 Bueno, pues claro, el hecho ya ha provocado lo que ocurre en tantas ocasiones, los copycat, los imitadores y ya pues muchos institutos, universidades reciben amenazas de bomba, en fin, que otros trastocados ven en este surcoreano, pues a un icono, un icono al que seguir y bueno, pues encima hoy un ingeniero de la NASA también ha cometido un crimen, después ha suicidado ¿Qué está pasando, caramba, con las armas? Mi querido Agustín Alcalá, buenas noches Buenas noches, Juan Antonio, vaya semana más intensa en este país Sí Y uno podría pensar que después de todo lo sucedido, aquí debería haber voces muy altas que aparquen un poco el debate sobre Irak y devuelva la atención a los asuntos de todos los días los que tienen los norteamericanos al lado de su casa y que se debería haber levantado pues una multitud, una gran voz para pedir que se limite el acceso a las armas que haya incluso, podríamos llamarlo como un desarme un desarme, ya sabes, hay países en las que ha habido todo tipo de guerras civiles o enfrentamientos políticos y uno de los pasos previos a la paz es entregar las armas nada de nada, aquí eso no ha sucedido Pero Agustín, ¿tan unido está el norteamericano medio a su rifle? ¿Tan unido está todavía? El norteamericano medio en este momento yo creo que no se cuestiona el deshacerse del rifle o de la pistola que tiene Vamos a matizar, lo que se habla en Nueva York, en Los Ángeles, en Boston o en Washington estos son lugares que no son Estados Unidos porque al fin y al cabo son una mezcolanza de muchas razas, de muchos pueblos de muchos idiomas y de muchas distintas formas de expresar el inglés pero lo que piensa este país se piensa en Iowa, en Tennessee, en Kansas, en Virginia del Oeste en la misma Virginia, acuérdate El virginiano, aquella maravillosa serie de televisión con la que los chicos de tu edad y de la mía crecimos era un hombre con el rifle que consiguió que Virginia se convirtiera en un estado a través de los disparos no existe ese debate la gente te lo habla personalmente, los amigos lo entienden pero a nivel nacional no existe un debate en este momento en Estados Unidos de que tenemos que hacer algo para quitar las armas de la calle para sacarlas del cajón donde se encuentra para que haya personas que van a comprar armas como este joven de 23 años Cho Senghui y que la persona que le vende las armas y además las municiones no se extrañe de que el chico se lleva 50 cajas de balas Sí, 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 50 cajas Uno puede pensar que, bueno, iba a gastar 25 cajas haciendo tiro al blanco pero tiene que llamar la atención y sobre todo que en este caso ha habido un gran fallo de la ley que prohíbe que una persona con deficiencias mentales serias perturbado, loco porque no hay que llamarle otra cosa nada más que un verdadero loco pueda tener acceso a las armas En Virginia hay una calificación muy especial para lo que en la ley federal de la verificación de quién puede o no adquirir armas se denomina defecto mental Un defecto mental, una persona con un defecto mental que no es otra cosa nada más que problemas psíquicos muy importantes que hayan necesitado de su paso por una clínica mental o un psiquiátrico y haber sido internado en Virginia la calificación de defecto mental se basa en aquellas personas que han sido obligatoriamente enviadas a un internamiento o a un psiquiátrico Entonces cuando el chico... Y además, este chico estaba diagnosticado, ¿verdad? Sí, además un asistente social determinó que era un peligro en el año 2005 para él, para su propia seguridad y para la seguridad de los demás con lo que inmediatamente tendría que haber sido inhabilitado de poder adquirir armas Pero en Virginia, eso defecto mental se considera aquellas personas que han sido obligadas a internarse en estos hospitales psiquiátricos Como él se le recomendó que lo hiciera de una forma no permanente, sino por horas o un tiempo menor de lo que se considera una estancia demasiado larga Cuando él contestó en la solicitud que tuvo que rellenar para poder comprar el arma y que se le hiciera una verificación de sus antecedentes penales para poderla adquirir él contestó que no había sido que no había estado nunca internado obligatoriamente en un centro psiquiátrico Estaba diciendo la verdad Efectivamente, la ley la letra de la ley decía que no había sido internado Y eso hizo que se escapara y que el FBI y las agencias policiales norteamericanas encargadas de los antecedentes penales no supieran que este chico había sido de una forma o de otra había permanecido en un psiquiátrico debido a los problemas mentales que tenía Hay muchos agujeros Luego otro de los asuntos muy importantes es que la universidad no puede informar a nadie incluso a los padres de este sujeto o de cualquier otro sujeto que esté teniendo problemas psicológicos y mentales graves de lo que se está haciendo el alcance de estos problemas debido a las leyes de privacidad que existen y que protegen a estas personas con lo que es muy posible que en las universidades norteamericanas y estoy no posible estoy seguro que hay muchas personas que tienen problemas mentales muy serios y sus padres no lo saben sus compañeros de residencia de dormitorio no lo saben es decir como los hombres más felices en estos días deben de ser los compañeros de habitación de este hombre con los que no se hablaba con los que no se miraba con los que no intercambiaba una sola palabra y que han estado con él constantemente incluso cuando él ya tenía las armas en su habitación podrían haber sido los primeros blancos se decidió a marcharse a otro dormitorio que está un minuto y medio donde estaba él no se sabe muy bien por qué por qué no inició la matanza en su propio dormitorio son cosas que realmente ha habido un cúmulo de errores tan tremendos en este país pero al final todo se soluciona o se reduce a una pregunta el acceso que tienen los estadounidenses a las armas o más bien los estadounidenses que quieren tener armas porque aquí hay mucha gente que no tiene ninguna intención de tener ningún arma la constitución en su enmienda número 2 habla de que es necesaria una milicia para defender pero también hay que pensar cuando se escribe la constitución americana en 1776 cuando todavía tenían miedo de que los británicos pudieran entrar en Filadelfia claro toda la revolución americana devolverla al periodo de triunfo de la monarquía británica se ha quedado demasiado viejo esa definición se ha quedado demasiado vieja pero debido a que la asociación nacional del rifle manda tanto en la política estadounidense pone tanto dinero y sobre todo destruye las carreras políticas de aquellos políticos si valga la redundancia que quieren atacarla nadie se atribe no ha habido voces de Hillary Clinton ni de Barack Obama ni de ningún otro demócrata ni tampoco ni de ningún republicano diciendo que tenemos que hacer algo no se han pronunciado los han pasado han pasado han dicho han utilizado una expresión que en estos días pues era la más oportuna para ellos que estamos con las víctimas es el momento de recordar a las víctimas y no hablar pero tendrán se atreverán a hablar tendrá que entrar el debate ¿no? ¿a qué menos? no hay debate en este país no hay debate no hay debate aquí la asociación nacional del rifle lo que dice es que las armas no matan quien mata es el que dispara el gatillo sigue con con ese lema que antes decíamos con la ayuda de Dios y de mi Winchester ¿no? ya está claro y lo sucedido ayer en el centro en el centro Johnson en Houston es una la seguridad que hay en el centro espacial Johnson es una de las mayores que hay en cualquier instalación federal porque es una instalación federal del gobierno federal y este ingeniero coló un arma sin que nadie se percutase lo que sucede es que tú en teoría no puedes ver lo que lleva cualquier persona en su coche metida en pues en una bolsa o en una bontera porque tendrías que registrar coche por coche todo el contenido del vehículo incluso hasta cachear a la persona que lleva que va conduciendo entonces lo que hacen es que y ese es el gran reto que va a tener la NASA ahora ¿cómo pueden limitar el acceso de ciertas personas a las áreas? y lo hacen en el centro Johnson se lleva una serie de pases de colores que te permiten el acceder a una determinada zona e incluso tienes que tener una escolta de la persona a la que vas a ver este hombre tenía Juan Antonio la posibilidad de circular libremente porque era pertenecía a una contrata que trabajaba para la NASA y podía circular por el centro una cuestión que te quiero trasladar Agustín porque claro a raíz de este asunto tan trágico de la Universidad de Virginia pues las noticias que nos llegan es que ha habido una especie de millada de copycat de imitadores que están amenazando de bomba un instituto que si amenazan con hacer un tiroteo en una universidad esto es porque ahora nos fijamos más o ocurre es una cosa habitual en Estados Unidos que tengamos este tipo de percances sabiendo que hay 32.000 muertos por arma de fuego cada año y 17.000 suicidios 17.000 suicidios con arma de fuego sucede muy a menudo sucede muy a menudo el mismo jueves en Oregón detuvieron a dos chicos en un colegio porque entraron en el colegio o intentaban entrar en el colegio con dos pistolas cargadas es decir el problema de las armas es que la milicia no está para defender al país de una invasión de los británicos de los chaquetas rojas británicos y tampoco está para cazar porque al final no está para cazar sino que se ha convertido en un grave problema y que cualquier persona que se cree que el mundo está contra él o que tiene cualquier cuita con otra persona pues realmente no acude a la palabra sino que en muchas ocasiones acude al arma y con unas consecuencias nefastas como hemos tenido oportunidad de ver esta semana de principio a fin ¿cuánto puede costar una pistola? al chico este le costó la Gluck de 9 milímetros le costó 575 dólares junto con la munición que había comprado 50 cajas de balas 50 cajas de balas que no llamó la atención al vendedor y una de las cosas que todos los supervivientes de esta de esta masacre recuerdan y creo que no se les va a quitar nunca de su cabeza es el ruido que hacían los cargadores cuando caían al suelo golpeaban el suelo del colegio vamos de la facultad de ingeniería y el hombre tardaba instantes en volver otra vez a cargarlo pero ese ruido de como el cargador caía al suelo vacío tiene capacidad para disparar entre 16 a 19 balas se cree que disparó hasta 200 balas 200 balas y en algunos casos estuvo en una clase hasta casi 2 minutos imagínate lo que puede ser persiguiendo a los estudiantes a una media de digamos 10, 12, 13 13 estudiantes por clase lo que hacía era entrar en el aula y a la primera persona que tenía enfrente la disparaba en muchos casos eran los profesores y luego iba fila por fila en clases muy diminutas disparando a la gente muchos de los muertos tenían 3 y 4 balas porque se dio cuenta de que o se movían o no se movían iba rematándolos iba rematando iba rematando se disparó 200 balas y prácticamente la mitad con la mitad hizo blanco con la mitad hizo blanco y luego lo que le hizo que se suicidara fue que la policía llegó y disparó para romper la cerradura que había él fortalecido con cadenas que había comprado y entonces eso le advirtió de que la policía ya estaba en la facultad de ingeniería si no todavía podría haber matado a más personas hay un caso que también nos ha sobrecogido y es este viejo profesor hebreo superviviente del holocausto que incluso su acción pues provocó que algunos de sus alumnos se salvasen pero él murió sujetar la puerta el máximo posible el máximo tiempo posible hasta que se percató de que buen número de sus estudiantes saltaron por la ventana de un segundo piso lo que le sucedió fue que el hombre el pistolero disparó a través de la puerta le tuvo que herir dejó de hacer fuerza y fue cuando le mató hubo otros estudiantes que se libraron porque los cadáveres de otros compañeros les cayeron encima y él no le pudo ver o porque colocaron se dieron cuenta de que estaban sonando los disparos en otras clases en la clase de francés en la clase de alemán y colocaron en la puerta una pesada mesa que él no pudo mover ¿quién le iba a decir a este viejo profesor judío que sobrevivió a los campos de concentración nazis que al final iba a acabar muerto en la universidad de virginia con 72 años de edad víctima de un perturbado que fuerte bueno pues ese relato estremecedor que nos llega desde Estados Unidos de América un país como siempre decimos de serios y profundos contrastes pues menos de unas 80.000 pesetas de las antiguas pesetas compró el arma 50 cajas de munición y se puso a disparar 200 balas y más de la mitad impactaron en cuerpos humanos yo ahora Juan Antonio recuerda la canción de Springsteen 44 balas por aquella matanza que se cometió aquí en Nueva York en contra de un de un pobre inmigrante de raza negra por parte de la policía neoyorquina ¿habrá alguien que escriba una canción que comience algo así como 200 balas? seguro sería interesante ahí estamos nadie osa debatir sobre el uso de las armas en Estados Unidos de América ni los demócratas ni los republicanos es como lo de la pena de muerte todo el mundo está en contra hasta que hacen la encuesta y te das cuenta que tres cuartas partes de la población está a favor en fin Agustín hay cosas que tenemos que hablar y son estas un abrazo tremendo saludos y la semana que viene volveremos con cosas esperemos mucho más divertidas y menos tristes eso es un abrazo un abrazo